Bienvenidos todos. Vamos a dar inicio a este foro. Bueno, sabemos que todavía falta que lleguen algunos de nuestros invitados, pero tenemos que ser muy estrictos con el tiempo hoy. Por una razón, ayer nos comunicaron que tenemos sesión del Pleno del Senado de la República hoy mismo a partir de las 2 de la tarde. Veremos, se desahogarán, entre otras cosas, parte del paquete fiscal que ya nos llegó de Cámara de Diputados y también las propuestas de nombramiento del Presidente de la República para Procurador General de la República y Secretario de la Función Pública, entre otros temas. Entonces, vamos a iniciar ya con el foro. Les doy la bienvenida como Presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes a todos ustedes. No está la Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Graciela Ortiz, pero está el Senado Manuel Cavazos, integrante secretario de la misma que nos acompaña en esta mesa. Y desde luego está con nosotros el Diputado Alfredo Rodríguez, Presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, y la Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaria de Transportes, Yurira Mascot, el Senador Gerardo Flores, en un momento más se incorpora a esta mesa, la Presidenta Comisionada, Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, Jana Palacios, y la Senadora Iris Vianey Mendoza. Bienvenidos los demás diputados senadores, los ponentes a este foro. Bueno, déjenme simplemente dar algunos antecedentes del por qué es que estamos convocando a esta reunión. Hemos tenido en esta y la anterior legislatura diversas reuniones con el sector, y cuando digo sectores, autoridades, prestadores del servicio, usuarios del servicio de autotransporte, en nuestras carreteras de jurisdicción federal, tuvimos el 5 de febrero del 2014 una primera reunión sobre la norma 012, la entonces norma 012, como estaba vigente en ese momento. Tuvimos luego un foro el 18 de febrero del 2015, a partir de una minuta que había llegado desde el 2013, relacionada con tres artículos, 35, 39 y 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Luego, el 8 de septiembre del 2016, dictaminamos la minuta con cambios importantes, y yo diría que muy sustantivos en relación con la minuta, como nos había llegado de Cámara de Diputados, gracias precisamente al foro que hicimos en febrero del 2015. Entonces, esto se los comento para que vean que sí son muy útiles estos ejercicios, y a Montag, me acuerdo muy bien que fue quien propició esa discusión, y que bueno, entonces cambiamos el sentido de las cosas de los artículos 35, 39 y 50, pero con independencia de eso que pasó con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, tenemos la norma 012 de la SCT, esta regulación ustedes saben que viene desde 1978, tanto a nivel de norma oficial mexicana y luego de la propia legislación en la materia. Hubo la integración de un comité consultivo nacional de normalización de transporte terrestre, este se conformó con autoridades, confederaciones, cámaras, usuarios, organizaciones del sector y también académicos. Y de ahí, de ahí, de ese consenso, porque así nos lo presentaron como un consenso, fue que se dictó la norma 012 que fue publicada en el diario oficial el 14 de noviembre de 2014 y que entra en vigor en enero, 13 de enero de 2015. Esta nueva norma, esta nueva norma oficial mexicana 012, o su contenido, tiene algunas diferencias en relación con la anterior. Disminuye la velocidad para los fulles a 80 kilómetros, antes eran 95 kilómetros por hora, limita semiremolques a 40 pies, antes eran 45, limita la circulación de los dobles remolques a carreteras de altas especificaciones, antes no había esta limitante, la carga en los fulles se limita a 75 toneladas y media, antes era de 80, se homologa el peso de tractocamiones sencillos y se establecen límites de pesos y dimensiones, acordes con el tipo y clasificación de las carreteras. Pues hasta aquí suenan las cosas muy bien. El problema que hemos visto en los últimos tiempos, desde que entró en vigor esta norma oficial mexicana, es que sigue la incidencia de accidentes en nuestras carreteras, autopistas de jurisdicción federal, muchos de ellos muy visiblemente se trata de dobles fulles o dobles. Y ya ha habido todo un movimiento, muy entendible en los últimos tiempos, de revisar qué está pasando. Y ahí es donde yo quisiera, y con esto voy a terminar mi intervención inicial, yo lo que quisiera es que en este foro nos concentrásemos en algunos aspectos fundamentales. ¿Qué es lo que está mal? ¿La norma oficial mexicana y tiene que ser objeto de una revisión? ¿O lo que está mal es la supervisión y vigilancia de la misma? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Superar la norma oficial mexicana e irnos directamente ya a meterle mano al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal? ¿O debemos dejar todo esto como aspecto técnico en una norma oficial mexicana? Y si le metemos mano al artículo 50, ¿en qué sentido? ¿Ponemos nosotros como legisladores los límites? ¿O llegamos incluso a la prohibición de dobles fulles, etcétera? Entonces, hemos invitado y como se ha distribuido este foro, digamos, el turno para las exposiciones del mismo, lo hemos dividido en tres grandes bloques. Un primer bloque de autoridades, autoridades y legisladores, que en este sentido serán el presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados y el senador Manuel Cavazos, de Estudios Legislativos, además de su servidor, que estoy haciendo uso de la palabra, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también, pues, como les comenté, la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica. Después, un segundo bloque, tendremos cámaras y asociaciones de la industria, los prestadores de servicios, ahí tenemos a todas las organizaciones. Bueno, no es posible tener absolutamente a todo mundo que hubiera querido quizás hablar, pero sí creemos que tenemos a lo más representativo de cámaras y asociaciones, prestadores de servicios y también usuarios de este servicio de autotransporte. Y tenemos, por último, la intervención muy importante para nosotros de representantes de la sociedad civil que están encabezando este movimiento respecto a los dobles remolques, pero también representantes de la academia, instituciones de educación superior, en fin. Al final de cada uno de los bloques y cada participación, y sí les voy a rogar su comprensión y sí les voy a… les anticipo que vamos a ser muy estrictos con el tiempo, por la razón que ya les expuse al inicio de mi intervención, que cada participación no excede los siete minutos que tienen asignados, para que podamos escuchar a todo mundo y podamos terminar el foro e irnos a nuestra sesión del Pleno del Senado. Pero al final de cada uno de los tres bloques va a poder hacer preguntas o tener alguna intervención cualquier, digamos, senador o diputado que estén aquí para formular preguntas a los ponentes, a los panelistas, y que de esa manera vayamos nosotros enriqueciendo el conocimiento que tenemos sobre la materia. Concluyo diciendo que tenemos tres iniciativas presentadas sobre este tema y antes de proceder a dictaminar estas iniciativas, lo que queremos es escuchar la voz de las autoridades, de los expertos, de los usuarios, de la sociedad civil, de los académicos, y que tengamos, pues, mucho mejores elementos para la toma de decisiones. Entonces, si están ustedes de acuerdo y dicho lo anterior, vamos a comenzar con la participación del presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó? Esto, el diputado Alfredo Rodríguez Dávila, ¿sí? Hasta por siete minutos. Adelante con su intervención y así nos vamos con el resto de los participantes. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!